Saludos, buenas tardes, buenas noches. Me han pedido grabar este video en estos momentos tan asiagos, tan tristes, tan dolorosos, en la cual vive la humanidad, en la cual vive nuestro país, y a la clase deportiva, a la crónica deportiva, a la prensa deportiva, se nos une también la noticia del exceso de Leo López. Guau, que difícil para mí es hablar de mi compadre, del hermano biológico que la vida no me dio, lo conseguí en Leo López. Compadre, una amistad de más de 40 años, tantos momentos compartidos, tantas transmisiones deportivas, tantos momentos imborrables, tantas anécdotas, tanta solidaridad, tantos momentos tristes. Dice Alberto Cortés, en una de sus más afamadas canciones, cuando un amigo se va, y yo agrego, cuando un hermano se va. Qué difícil ha sido esta semana, de angustias, después que fue ingresado, el tomar el celular en cada ocasión, y tener el miedo de una noticia fea, y justamente esa noticia fea llegó esta madrugada. Cuánto dolor embarga a mi alma, sus hijas, que las vi nacer, las vi crecer, su hermanas, su hermana Margarita, su hermano Martín, su hermano José, su madre que la conocí, que en paz descanse, que estén juntos en el cielo. Guau, cuántos momentos difíciles, cuántos momentos bonitos compartimos, compartimos, con el Ido también, hermano Franchi, con Pedrito Dí, con Osvaldo Rodríguez Zuncar, con Antonio Valdés, con Alberto Rodríguez. Cuántas reuniones para montar un proyecto de una transmisión, muchas veces poniendo de nuestros bolsillos, nuestros recursos, para que la gente se enterara qué pasaba con la selección dominicana, en Argentina, en Panamá, en Cuba, en Puerto Rico, en Estados Unidos. Cuántos tiempos, cuántos tiempos, cuántas anécdotas, cuántas vivencias, cuántos juegos de grandes ligas, de NBA, cuánto compartir sábados en Mauricio Báez jugando baloncesto, en San Carlos jugando baloncesto, en el Club Los Prados, cuántos viajes en la Liga de los Macos jugando softball los sábados, jugando baloncesto, también fuera del país, en el grupo de cronistas. Hasta siempre, mi compadre, hasta siempre, hermano Leo, descansa en paz. Te queremos por siempre. ¡Gracias!